¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Qué deciden las acusaciones que hay en tu policía o no? Gracias a Dios se descartaron. Desde el principio les dije que no era como ellas decían. ¿Qué decían ellos? ¿Qué establecían ellos en torno a esta violación? No, ellas establecían que yo hubiera sostenido relaciones sexuales con ellas, donde era mentira. ¿Usted era una pareja anteriormente? No, nunca la toqué esa. Simplemente hablé con ella por redes sociales y era porque tenía otro nombre falso y una foto que no era de ella. ¿Usted dice que tú la acosabas? Mentira. Mentira. ¿Cuál es tu nombre? Gracias a Dios, José Manuel García. Gracias a Dios se aclaró. ¿Perdón? ¿Por qué tú querías decir esa acusación? No lo sé. Al diputado se le impuso una medida de coerción. El pago de la garantía económica, en este caso garantía económica, visita periódica y alejamiento y protección en favor de la menor. Él estaba acusado de seducir a los menores, simplemente. Obviamente, en los términos de la acusación o de la solicitud de medidas de coerción, no se pudo demostrar gravedad del derecho, ni que la menor, en cierto modo, estuviera en un peligro inminente. Y por esto fue favorecido con otras medidas, obviamente, diferente a la prisión preventiva. Además de que él presenta en sí suficientes arraigos, una persona que trabaja, que tiene su familia, que tiene su residencia, que no es conocido como delincuente, una persona sin antecedentes penales. Y en esas atenciones creo que las medidas que se otorgaron fueron las más.